Gracias por ver el video 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 Los jugadores de primera Los jugadores de primera dijo Ahora sí A ver la gente de acá que están comiendo bien Salude A ver la parte de acá también va a saludar hoy a la cámara Y acá también va a saludar, ¿no? Acá también saluda Gracias por ver el video Gracias. 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 34. Un aplauso. Hoy es un día de festejo y de agradecimiento a mucha gente que siendo y no siendo socio de Cruz colabora para que esto realmente cada vez siga mejor. Lamentablemente, bueno, hay algunas personas que no han venido, pero bueno, igual vamos a seguir con este festejo. Y si bien hoy es un día de festejo, lamentablemente en esta temporada tenemos la pérdida de varios socios y amigos de la institución. Lo voy a nombrar y voy a pedir un minutito de silencio. Vuelvo a repetir, hoy es un día de festejo, pero debemos recordar a las personas que hoy no están. ¿Sí? Floro, Rubén Floro, un amigo de todos, compañero. Lamiel Héctor, socio de los primeros. Tito Lima, prácticamente uno de los primeros con la corbata. Pedrito Castosa, cómo nos extrañamos, Pedrito. Y por último, Muchi Roberto, nuestro recuerdo para todos ellos. Vuelvo a repetir, hoy es un día de festejo, pero la gente que no nos acompaña el día de hoy, tenemos que recordarlo. Lo dejo en manos de Bonato, de Renato, que realmente nos va a hacer pasar una tarde linda. Y después vamos a seguir con la entrega de premios. Y fundamentalmente es día de premiar a gente que ha colaborado en la institución, siendo socios. Y también hay gente que no es socia, es socia de otras instituciones y ha colaborado con nuestra institución. Bueno, y yo lo hincapié en que la gente que colabora debe ser premiada, debe ser premiada. Bueno, gracias y lo dejo en manos del cantor, que va a ser algo más joven que yo. Bueno, gracias. Tito, ya está, tito. ¿Qué va acá? ¿Dónde? Mira, ¿no es? Tengo un hambre barro, acá te joder. ¿También? La verdad es que no te deja aprovechar todo. Acá me lío vos, ¿eh? Estoy mirando. Tío. ¿Qué? La verdad es que no te deja aprovechar todo. Eso quiero��. La verdad es que no te deja aprovechar todo. No te dejaesome. Tico. ¡Gracias! 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 Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Quiero agradecer una vez más al club por invitarme. Por... Ajá, era esto. Era esto. ¡Gracias! Cuidamos y amarnos y fuimos sinceros eternamente juntos para la que se va yendo. ¡Gracias! 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 Todo ha terminado. Te siguen una historia. El viaje hacia los lindos se aleja en nuestra memoria. Parece mentira. ¡Gracias! no me quieras tan que el amor de fuego y la feliz de chacera especial de una participación de la final de ganadores temporada 2013-2014 para el señor Brambati Héctor Gabriel un fuerte aplauso por favor premio a la trayectoria hace tiempo que vine participando esta persona de los concursos de corbata muy conocido en el tema y bueno es es justo creo yo entregar este reconocimiento a la trayectoria al señor Miguel Rojas un fuerte aplauso por favor agresivo agresivo bueno siguiendo con la entrega de reconocimiento un caso muy particular de una persona que realmente ha trabajado para la institución desde los inicios tanto como colaborador como jurado y como miembro de comisión directiva siempre presente siempre presente es un honor hacer entrega premio a la trayectoria del señor Jorge Fariña malo col a Mario Hola, bueno, qué difícil, en reconocimiento a su trayectoria, también colaborador desde los inicios. Jurado, miembro de Comisión Directiva, Presidente, Vicepresidente, un honor entregar este premio, este reconocimiento al señor Juan Carlos Gualfer. ¡Vamos, Juan! Bueno, hay que destacar que hay muchos más reconocimientos, pero bueno, no se van a hacer entregas porque la gente no está presente. La idea es un poco que la gente esté presente y bueno, delante de mucha gente se haga entrega de este reconocimiento. Por eso ahora vamos a hacer entrega de los campeones de corbata, Manuel, Diego. Bueno, Presidente de la Submisión de Corbata, Diego Santomásico, unas palabras de Rojas. Bueno, buenas tardes. Gracias a Más de Adel. ¡Tito! ¡Tito! ¡Tito, abrazo! Llegó el 26. ¿El abasto? ¡Cállame! ¡Para para entrar en un pibetro! ¡Tú sabe mí esto! ¡Ahí! ¡Llegó a leer! ¡Más de las baterías que se hacen! a todos por la... si vamos las paneles a ir a no ver para contar gracias por todo en nombre de la subcomisión de Corbatitas y de todos los que participaron en los concursos saludamos a ustedes, integrantes del club y personas que han pasado por esta institución con el fin de felicitarlos en el día de su 34 aniversario los logros obtenidos en la faz deportiva institucional de estos años no son consecuencia de la casualidad sino de un trabajo prolijo y perseverante que tanto los directivos como los socios demostraron el alto grado de compromiso y responsabilidad con que cada uno de los actores involucrados participaron y brindaron su apoyo en pos del club El Figuero Zona Norte por este motivo nuestro más sincero agradecimiento por vuestra colaboración puesta en mi fiesta bien, eso es todo lo que tenía para decir a continuación pasamos a nombrar los ganadores tenemos campeón de cantidad de cantos tercero Franco Bese segundo en este nuevo en este mismo rubro, Manuel Dúrbos. Y el campeón, ausente por razones desconocidas. Campeón, concurso, ganadores. También, ausente por razones desconocidas, Oscar Erión. Campeón final de ganadores. Lo mismo, Oscar Lima. Campeón destacado. Acá viene la parte más difícil para nosotros. Rubén Flor. Rubén Flor, como todos estos nombres, no está con nosotros. Va a recibir el premio en su nombre. Rubén Flor, perdón. Rubén Castro. Bueno, gracias a todos. Él va a hacer la entrega del premio de hermano. Y bueno, ya se me ha querido decir. Bueno, cabe destacar que nosotros habíamos determinado una serie de premios, vuelvo a repetir, de la cual algunas personas no se han hecho presentes, pero lo voy a nombrar. En la categoría amarillo completo, campeón, torneo clausura, Alejandro Geinbigner. No está presente, igual lo vamos a nombrar. Subcampeón, amarillo completo, torneo clausura, Dilicio Carlos. Y subcampeón de amarillo completo, Geinbigner Alejandro, torneo apertura. Bueno, con respecto a la entrega del premio, se han dado todos, raquetas, atenciones a socios, no socios. Y básicamente agradecer un poco a la familia, que a veces nos olvidamos. Nosotros realmente estamos fuera de nuestras casas los sábados, los domingos. Y dejamos muchas cosas de lado para seguir atrás de esa visión tan linda que son los pájaros, ¿no? Y un poco también nos debemos a nuestras familias. Y por último, un fuerte abrazo más que nada a nuestras familias, gracias a la familia presente en el día de hoy. Y bueno, básicamente a la gente que ha colaborado, que no es socia de nuestra institución. Y básicamente pensaría yo que para esta temporada que viene, 2014, 2015, pongamos nuestro mayor esfuerzo. Nosotros este año tenemos cambio de autoridades y trataremos esta temporada a hacer los máximos esfuerzos. Tratar de mejorar en las cosas que realmente no lo hacemos mucho bien. Y siempre tengo en mente la palabra de un socio que hace mucho tiempo, porque la viene reiterando, al club hay que quererlo. Y a veces yo veo gente que hoy no viene, que hoy es fecha de cumpleaños en este club y me duele un poco. Y termino con estas palabras. El club hay que quererlo, hay que estar presente, hay que colaborar con el club. Es una sociedad sin fina de lucro. Nosotros tenemos, gracias a Dios, una instalación prácticamente terminada. Y lo que nos queda es aprovechar de la amistad, aprovechar de la familia, aprovechar de los pájaros. Nosotros nos acostamos todos los viernes. Y nuestro deseo es, bueno, dejar a veces intereses personales de lado y seguir con esto que ha costado muchos sacrificios de gente que está presente y no está presente. Y yo creo que un poco de anhelo de los que no están, es que esto siga cada vez mejor, que haya más socios y que tratemos dentro de los pasillos, vamos a repetir, dejar intereses de lado y pensar un poquito en el club, querer al club y que esto realmente vaya para adelante. Y bueno, esos son mis deseos como persona, como ser humano. Hoy me toca ser presidente, mañana, no sé, borreré lo que disponga el próximo presidente, pero seguir trabajando para que esto sea grande. Y tratemos que este sea nuestro lugar. Y bueno, nada más, ya estoy hablando de más. Y bueno, gracias por venir, gracias a la familia. Y esperemos que la próxima fiesta, si Dios quiere, tengamos otro presidente que pueda hacer algo mejor que yo no pude hacer. Y bueno, que disfrutemos todos este club. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos!